Bueno, la realidad nos golpea, fue más crudo que lo que visualizábamos y lo encontramos peor de lo que imaginamos. Tendremos la certeza en la parte financiera cuando la auditoría de notables barcelonistas, expresidentes, que está trabajando ahora puertas abiertas, culmine este cometido, esta función. Creemos que para el fin de mes tendremos los números claros y no solamente nosotros, sino quienes financiaron esta auditoría van seguramente a encargarse de publicar como hemos recibido al club. Bueno, una discrepancia a la hora de dos grupos que se unieron para fortalecer la campaña. Hablan de un acuerdo firmado que existió, pero que en realidad fue firmado cuando iniciamos esta fusión y que en mi óptica cambió cuando sí decidí lanzarme. Puse como condición que la parte financiera la maneje Javier Salem. Soy el responsable legal del club, el representante legal. Era lógico que no iba a permitir que otras personas manejen esa parte, la más sensible del club. La salida de Marcos Caicedo, nuestro presupuesto baja a 9.8 millones. Situación desde que de la época y el equipo que armó Eduardo Maruri entiende del 2009. Hace más de 10 años atrás, el equipo regresa a tener un presupuesto en esas cantidades, lo que no significa que no peleemos en lo deportivo. En lo deportivo, en Barcelona, es obligatorio pelear todo lo que se juega. Después de las elecciones, el último contacto que tuvo con el ex presidente Ceballos, ¿ha vuelto a hablar con él? No, no, no nos hemos visto, nos hemos vuelto a hablar. Hubo dos estrechones de mano ese día, uno al llegar a las 9 y media de la mañana, que inclusive mucha gente me preguntó qué le dije al oído. Y cuando lo abracé, sentí en mi corazón y en mi alma, sentí el triunfo. Y le dije, lo siento mucho, no lo tenía preparado. Cedió, porque fue así, cedió. Aquella persona de fe proclamamos los triunfos, los sentimos en el corazón antes. Y después él se acercó a felicitarnos cuando terminó la elección. A partir de ahí, ningún tipo de relación. A partir de ahí, ningún tipo de relación.